¡Hola! Somos el Ministerio Casa de Gloria. Bien, tenemos algo para mí. Dios nos habló hace 4 años y nos invitaba a grabar un disco para poder transmitir lo que Él nos ha dado. Y obedeciendo a su palabra nos pusimos manos a la obra. Y sin buscar los recursos, esto es llegar. Este material es para transmitir su gloria, no para presentarnos a nosotros. Es por eso a que te invitamos a compartir esta experiencia con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.